La onda, viola y tanto, no te voy a lo largo, hace un lleno y es mi no. De nombre, perdo, melaje, es donde vive mi padre, ese señor campesino. Mi padre, mi gran campeón, mi ídolo, mi terminación, mi heredad de mi batalla. Yo vi lo y cerro, firmeza y el peso de la pobreza, jamás te doblé, jamás te doblé. Mi padre, mi rey, después de su mundo se atar, y vas perdiendo terreno. Que no eres el mejor, siempre seas el mejor, viejo, mamí eres el juego. Salud, al puente de Jelly. A su compadre de Cruz, a su amigo, cordilloso, Cruz Orla. A parte de Jelly, campeón, a su capitán, con tribuna Orla. Ahora, verdad que todo, vale, es para los hombres ese. Ahora, ya, caí. Ahora, intercambian, intercambian. ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Pablo! ¿Y aquí? ¡Cayó ahorita! ¡Hola, Javi! ¡Todos, todos, todos! ¡Hora, a la baja! ¡Hora! ¡Es agua, tío! ¡Es agua! ¡Fruz! ¡Es agua! ¡Hora, aguacá! ¡Ese! ¡Lleva, dale! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Tómale! ¿Y es de la buena? ¡Lleva! ¡Lleva! ¿Y el de qué? ¡No, no! ¿Un tagabino? ¡No, no! ¡Estos 30 años! ¡A ver que está bueno! ¡Cuánto vergüenza que tú dejas! ¡Hola, compas! ¡Eso es un poco para el de acuerdo! ¡Quiero poner la cámara, ¿quieres, no? ¡Sí! ¡Dame, dice, mí! ¡Aquí, dame, a la cámara! ¿Ya me diste? ¿Ya te di? ¿Ahora ya te olvido? Él ya me dio dos tragos Quiero que prueben los tragos Ahora, ahora, dale a él ¡Hijo del cacho! No, tómale ¿Cuántos más buenos? ¡Al chile, al chile! ¡Hijo del cacho! ¡Hijo del cacho! ¡Hijo del cacho! ¡Hijo del cacho! ¡Ya le chile! ¡Ya le chile! ¡Ya le chile! ¡No, no, no! ¡Ahora de empezar para filmación de Scotti ¡Que por ahí! ¡Que por ahí! ¡Que por ahí le quiso la bolsa! ¡Invitaros, invitaros! ¡Están aquí! ¡Vamos a... ¡Tómenle! ¡Muchas gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah, ya! ¿Qué voy a grabar? ¡Mira Félix! ¡Puedes ir a la baile! ¡Vale! ¡Empezamos a subir por ahí! ¡Ya se vuelvo! ¡A ver! ¡Puedes verlo! ¡Pero se me ha ganado! ¡No! ¡Ó! ¡Rótenlo! El resumen de pena es de cuatro pulgar ¡Eh! ¡De la bolsa! ¡Márcale mi siguiente! ¡Eh! ¡Papá! ¡Tenga cuidado patrón! No, 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 no.